Arrancamos Pika hoy 9 de enero y te traemos una nota sobre el movimiento LGBTI Así que no te lo pierdas, no te despegues de nosotros, comenzamos tu noticiero Pika Seguramente ubicas al movimiento LGBT, o sea lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Que en algunos lugares aparecen como GLBT, aunque también en otros lados aparecen como LGBTI Por los intersexuales que tienen órganos sexuales masculinos y femeninos O también se conoce como LGBTQ, por los queer, pero también se los conoce como LGBTTT Por las personas travestis y transgénero, incluso se ha escuchado hablar de los LGBT Por los aliados que, aunque son heterosexuales, apoyan los derechos de las diversidades sexuales Actualmente todo el mundo conoce el Día del Orgullo Gay y las marchas de miles de personas Exigiendo reconocimiento social y el respeto hacia las diferentes identidades y orientaciones sexuales Pero hace apenas dos siglos, algo así era completamente impensable Entonces, la gente en serio creía que la única orientación sexual que existía era la heterosexual Y que todo lo demás era una enfermedad mental Literal, la homosexualidad era considerada una enfermedad y un delito Y estaba penada con años de prisión y muerte en muchos países El miedo con el que vivían era tal que los primeros movimientos de defensa de los derechos gay Comenzaron pidiendo que la sociedad no los tratara tan mal Y que la homosexualidad dejara de ser considerada un crimen Pero más bien no todo el mundo se ha quedado estancado Y los movimientos GLBT han logrado conquistar muchos derechos En 22 países del mundo ya es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo Y podemos decir con orgullo que al menos 5 de ellos son latinoamericanos Y aunque entre estos no está Bolivia Lo que sí podemos decir con orgullo es que aquí por lo menos se aprobó una ley sobre la identidad de género Algo que hicieron un total de 41 países Entre los que están otros 5 de la región Además algunas personas homosexuales y transexuales han llegado a cargos muy importantes En varios países de Europa con un gran apoyo de la población Todo esto ha sido muy útil porque ha ayudado cada vez a más personas LGBT a vivir su sexualidad sin miedo Y eso es algo que se ve sobre todo en el mundo del espectáculo Muchas personalidades del cine y de la música perdieron el miedo y salieron del clóset Sin embargo aún queda mucho camino por recorrer antes de lograr la igualdad para todas las personas Todavía se sabe de muchos casos de violencias, castigos, condenas y persecuciones en contra de la comunidad LGBT Incluso en los países donde se han hecho los avances más grandes Y es por eso que todavía hay marchas del orgullo en todos lados Y las apoyan tantas personas Porque nadie podrá gozar de sus derechos plenamente hasta que podamos hacerlo todos ¿Quién no ha estado nervioso en algún momento de su vida? Sentimos ansiedad en muchas situaciones como al hablar en público o realizar una tarea Algunos lo demuestran físicamente, pero ¿cómo? Mediante tics Son movimientos o temblores que no podemos controlar en diferentes partes de nuestro cuerpo En las piernas, las manos, la cara, hasta el tartamudear Por lo general estos molestos gestos desaparecen en cuanto nos tranquilizamos y ya estamos más relajados Hace poco aparecieron muchos juguetes para ayudar a bajar los niveles de ansiedad Así que podrías intentar tranquilamente con un Fit Get Spinner Hola Pica, mi nombre es Luciana y yo practico patinaje en línea En el patinaje hay diferentes estilos, principalmente son tres Freestyle, Slalom y velocidad Freestyle es más estilo libre, salto, pilueta Slalom ya es hacer movimientos, trucos con los patines Yo prefiero mucho el Slalom porque son vueltas, giros, acrobacias, trucos Que es mejor que hacer velocidad Yo uso las ruedas grandes porque me gusta hacer velocidad y competir Para cada diferente estilo hay diferentes clases de patines Está Rockering que necesita el Slalom El Flat que necesita Freestyle Y las ruedas de 110 milímetros que necesita velocidad Las ruedas grandes son de ese tamaño para tener mayor estabilidad y para tener mayor velocidad El patinar es un deporte que especialmente trabaja los músculos de las piernas Pero en diferentes categorías como en la de velocidad se trabaja un poco la espalda Los músculos de la espalda Porque al momento de tener velocidad se tiene que agachar y levantar Al momento que vas patinando para conseguir un poco de la inercia y no tener tanto del viento Para el Slalom se trabaja igual cintura porque al momento que estás haciendo los trucos El torso cuenta como equilibrio ¡Chao Pica! Final de programa, hemos compartido mucha información Y te hemos entretenido estos 8 minutos aquí en Pica Así que no olvides seguirnos en las redes sociales si quieres seguir más informado que nunca ¡Esto fue Pica!